¿Qué me ves, güey? Tranquilo, güey, ese es el jefe. ¿Jefe de quién? De nosotros, güey. Jefe, no el mío. ¿Qué traes, güey? Ya te traía ganas, mariquita. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué onda? ¡No corras! Ese viejo, no corras. ¡Suéltame! ¿Cuál familia? ¿No están aquí? ¿Qué onda, tú y yo? En la noche, puedes hacer muchas estupideces. Mejor quédate a dormir. Dormimundo, los especialistas del descanso. ¿Bueno? Pepe, hola, soy Carla. La prueba de embarazo salió positiva. ¿Bueno? Juan, hola, soy Carla. La prueba de embarazo salió positiva. Ah, qué chido. Es mejor que sean dos. Por eso ven a Burger King por dos jugosas hamburguesas supremas y dos papas chicas por solo 29 pesos. Burger King a la parrilla sabe mejor por tiempo limitado en restaurantes participantes. Mami, qué raro es el frasco de ahí. ¿Cuál, mi amor? Ese de ahí, ma. Está enchufado y tiene billetes adentro. Me lo veo, no sé cuál decís. Ese de allá, mami. Ese que los botones dicen uno, dos, tres, y uno que dice triturador. Ah, sí. Ahí guardo la plata para el lavarropas nuevo. Pero, mami, tiene dos cuchillas súper filosas. ¿No es medio peligroso eso? Sí, mi amor, justamente por eso. Si alguien mete la mano ahí, ¡los corto los dedos! No juntes ganas. Con las tarjetas de crédito macro, todos los días, hasta el 31 de diciembre, disfruta de descuentos y cuotas en Musimundo, Megatone y Rodó. Saca tu tarjeta macro y deja de juntar ganas. Tenela llamando al 0810-555-2355. Macro. Tu banco cerca siempre. Costo financiero total 1,53%. Consulta bases y condiciones en macro.com.ar. Gracias por ver el video.